Gracias, buenos días, amigos, compañeros. Vamos a presentar el tema denominado facturación electrónica. El que les habla es ingeniero de sistemas, estudia matemática por vocación. Me encantan mucho los números y me encanta mucho lo que es la logística interna que puedan llevar las empresas. Quisiera que esta exposición sea, que podamos interactuar, las consultas que ustedes tengan, laborales, inquietudes, referente al tema de facturación electrónica, me las puedan llegar a saber, para yo poder contestarles inmediatamente referente al tema. A ver, servicio de facturación electrónica. Brevemente, es una agenda de cuatro puntos en la cual vamos a hablar en base al modelo de una empresa, es la empresa en la cual laboro hoy en día. Una breve introducción de qué se dedica esta empresa, por qué, cómo así llegó a llegar el negocio de facturación electrónica. El servicio de DOCS, que es la plataforma en la cual se desenvuelve facturación electrónica, que contemplan varios servicios, que iremos explicando debidamente, de qué manera se gestiona un proyecto de facturación electrónica, cuáles son las características de este proyecto, quizás por ahí experiencias personales que he vivido durante la implementación de un servicio de facturación electrónica, y vamos a hablar de los clientes que hemos tenido a lo largo de la historia, en este caso, en este servicio y en otros. A ver, brevemente, ¿qué es IDOCS? O bueno, ¿qué es Perú Secure? Es una empresa fundada en el 2004, se encarga de dar soluciones integradas de tecnología informática y telecomunicaciones para optimizar efectividad y eficiencia y seguridad y cambiar las transiciones del papel por electrónicas a seguras. De manera general, la empresa desde el 2004 ha venido trabajando con SUNAT y con empresas privadas para hacer este gran cambio del papel a lo electrónico, obviamente considerando todas las ventajas y beneficios que nos pueden dar. Relacionado al tema puntual que es facturación electrónica y reducción de gastos y simplificación de procesos, el servicio de facturación electrónica, de manera general, ocupa esto de una manera que nosotros cambiamos la impresión del papel que hoy en día tenemos a utilizar documentos electrónicos, generando así ahorro, economía, generando así lo que es mejorar un ecosistema, un ecosistema saludable. Si ustedes pueden ingresar a la página de SUNAT y verificar, hay una cantidad, un proporcional de árboles que no se han tallado o que se han evitado talar gracias a la facturación electrónica. Transporte hacia el cliente. Tenemos que considerar los costos de logística que esto conlleve. Muchas veces que cuando emitimos una factura, tenemos que llegar a muchas partes, a muchas regiones, a muchos lugares dentro de nuestro entorno de la empresa. Gracias a la facturación electrónica, nosotros podemos, de dos maneras, ya sea por un correo electrónico hacer llegar esta factura digital, o por otro lado, publicar a través de un portal web para que nuestro cliente o la persona que vaya a recibir ese documento electrónico pueda acceder y pueda ver los comprobantes que se le han emitido. Asimismo, hay un almacenaje de papel por cinco años. ¿Qué quiere decir? Que la SUNAT pone como norma que el proceso de facturación electrónica se albergue todos estos documentos electrónicos por un periodo de no menor a cinco años, para que esto pueda estar en la nube o estar almacenado en la empresa que da el servicio de facturación electrónica, y de esta manera pueda preservarse este documento. Y de manera general, la administración general de los procesos. ¿De qué manera nosotros hoy en día llevamos el proceso de facturación? Quiere decir, nos encontramos con el cliente, se hace la compra ya sea virtual o presencial, esto pasa a nuestro almacén, se hace la entrega de la compra, se hace el envío, se gasta el courier para enviar lo que es la factura, el comprobante electrónico, y todo esto lleva a un cambio significativo. Por ejemplo, en contraste a lo anterior, vamos a eliminar la impresión y el uso del papel, que hoy en día se trabaja. Bueno, hoy en día ha disminuido ya que la empresa, bueno en este caso SUNAT, obliga a las empresas de manera obligatoria, paga la redundancia, es porque algunos no lo cumplen aún, es que emitan facturas de manera electrónica. Progresivamente, la SUNAT tiene la expectativa de llegar a más personas, según estableciendo fechas exactas, para que estos puedan emitir electrónicamente los comprobantes. Elimina el transporte hacia el cliente, es correcto, debido a que se publica vía web o se envía por correo electrónico. El almacenaje es electrónico, ya no tenemos que estar depositando nuestros comprobantes en grandes gabinetes, como en muchas empresas encontramos un anaquel grande donde están todos los comprobantes electrónicos, quizás del 2018 hacia atrás, que en estos años recientemente estamos implementando el servicio de facturación electrónica. Simplificamos la administración de los procesos, sí, porque si es que modernizamos, si es que ampliamos a nivel sistemático el proceso de facturación y dan buenos resultados, esto se traslada a muchos procesos de almacén, a muchos procesos de ventas, y de una u otra manera sistematizamos todo el proceso de ventas, de manera general, de cuya parte, cuya pequeña parte o partiendo del núcleo de facturación electrónica. Y cumplimos con lo establecido por SUNAT, sí, SUNAT pone una serie de condiciones para nosotros emitir facturas digitalmente, y en este escenario cumplimos estas regulaciones. ¿Cómo es que funciona la facturación electrónica? ¿Cómo es que una empresa puede llegar a facturar electrónicamente, dejando quizás sus procesos manuales? Hay quizás dos grandes cambios que puede tener una empresa, digamos, y algunas empresas que me ha tocado implementar, es que hoy en día trabajan la facturación manual, quiere decir que ni siquiera tienen un sistema de facturación que les ayude a emitir estas facturas, estas comprobantes. En ese caso, debemos partir en un cambio, en una implementación de un sistema básico de facturación electrónica, que pueda almacenar esta información, la información de los comprobantes. Estos comprobantes se cambian a otros formatos que nos pide la SUNAT, que es un formato denominado XML. Estos formatos se firman digitalmente con certificados digitales, certificados digitales propios de la empresa, que es la empresa emisora de documentos electrónicos, o el partner que vaya a facturar. ¿Qué sucede si recibe una factura electrónica de un proveedor y no tiene la firma esa electrónica, que es un cuadradito donde aparecen los dibujitos? Correcto. Perfecto, gracias. Existen distintos tipos de firma electrónica. En este caso, es un tipo de firma que no es visual. Esa es la primera diferenciación de la firma de manera general. Esta firma no es visual y no es del lado de la empresa que factura. Quiere decir, yo genero mi documento, mi factura normal como factura de mi sistema, esto viaja a mi empresa que me provee el servicio de facturación electrónica, y ahí es donde se firma digitalmente. Quiere decir que no es visible, no tiene una rúbrica visible. ¿Qué pasa si es que esta rúbrica no es colocada? Ahora, esto pasa por un proceso de validación, que ustedes, a nivel usuario, ustedes recibirían, después de emitir la factura, desde el mismo sistema recibirían un mensaje, una alerta, tu factura no pudo ser procesada debido a que no conlleva o no tiene una firma digital asociada. En este caso, bueno, contactar ya sea con este proveedor o con el proveedor que corresponda, para explicar, o les explicarían el motivo del cual no tuvo la firma necesariamente. No solo la firma, gracias por la pregunta, no solo la firma. Bueno, existen muchas validaciones que podría tener un documento electrónico, las validaciones entre las cuales, digamos, el domicilio del cliente, depende si es valeta, si es factura, los documentos de referencia, si es una nota de crédito, una nota de débito, existen muchas validaciones que SUNAT pone como regla, que adicional nuestra empresa se encarga de gestionarlas para darle al usuario una respuesta adecuada, o sea, no una respuesta de que cuando tú generas una factura, no proceso, eso no debería existir. Ustedes cuando manejan un sistema de facturación, o si les tocara un día llegar a asesorar referente a esto, un sistema tiene que ser bastante, ayudar bastante al usuario. Es tu factura no profesor por tal motivo, comunícate con tu área de soporte o comunícate con la empresa respectiva. Esto, para continuar quizás el proceso, estos documentos después que se firman, se comunican a través de servicios web publicados y viajan a la SUNAT. Después de ir a la SUNAT, SUNAT retorna la respuesta. Sabes que tu factura fue aceptada o fue rechazada. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es la respuesta de SUNAT? Es un código de respuesta, es un CDR, es un número de 12 a 15 dígitos que la SUNAT nos entrega para nosotros poder tratarla. Este código puede decir, tu factura fue aceptada, tu factura fue rechazada por tal motivo, tu factura fue aceptada, pero con las siguientes observaciones. Ahora, todo proceso de comunicación es un proceso a nivel web, a nivel de internet. Como conocemos la demografía quizás de nuestro país, nuestro servicio de internet no es constante. Muchas veces, y hemos encontrado en la implementación de esto en algunos clientes, por más que ya cuenten con sistemas de facturación electrónica, que tienen ciertos inconvenientes durante el proceso mismo de facturación, porque hay lentitud, a veces se va a la línea, a veces por la situación demográfica no se encuentran en un lugar adecuado para poder hacer una comunicación digital adecuada. Es por eso que la empresa, el proveedor de facturación electrónica que ustedes tengan, debe estar preparado con contingencias para esto. Hoy en día la SUNAT tiene contingencias en cuanto a caídas de internet, porque en el mismo estado no está ajeno a este inconveniente. Estas contingencias tienen que ser parte de un gran sistema que la empresa proveedora de facturación electrónica tenga y siempre tiene que asegurarse un nivel de disponibilidad del servicio. Quiere decir, nuestro servicio está disponible tanto porcentaje en tales horas del día y va a ser unas horas del día adecuadas para que ustedes puedan hacer estas emisiones electrónicas. Una vez que SUNAT nos retorna con el CDR, al mismo tiempo, se encarga de hacer las notificaciones notificaciones para que ustedes puedan recibir los comprobantes por internet. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a comprar? Quizás desde una tienda, un centro comercial, en la cual nos piden nuestro RUC, nos piden nuestro DNI e inmediatamente nos llega una factura electrónica, un comprobante electrónico a nuestro correo y también se publica en un portal web. Las tiendas como Metro, WON, incluso en los mismos comprobantes, si ustedes quieren visualizar el comprobante, iríjense al siguiente link y ustedes visualizan estas facturas que se han emitido. Asimismo, las empresas de facturación electrónica tienen dos medios de comunicación, como les expliqué hace un momento. A través de correo electrónico y mediante la publicación de un portal web. De esa manera, ustedes van a poder acceder a los comprobantes que tienen una vigencia de cinco años para que ustedes puedan revisarlos, tratarlos y poder almacenarlos. Esto es de cara con el usuario. Sabemos que a nivel de sistemas existen muchas otras herramientas que nos ayudan a poder llevar un proceso de facturación. Por ejemplo, a través de sistemas, nuestros puntos de ventas que facturan necesitan una herramienta para que ellos puedan hacer el seguimiento a los comprobantes. Por ejemplo, esta. Esta es una pantallita del sistema, es un visor de las emisiones realizadas en donde guardamos la trazabilidad de los comprobantes. Algo similar de cualquier sistema de facturación en la cual ustedes puedan tener, con la ventaja, con la diferencia que esto está comunicado con la SONAT. Quiere decir que si vemos en la columna izquierda el identificador por colores, un color celeste identifica los comprobantes que han sido aceptados. Por ahí tenemos un color rojo, quiere decir que un probante ha sido rechazado con un código de rechazo, un código de respuesta. Sí, adelante, por favor. Estaba pensando si lo electrónico lo hackean, hay riesgos, la experiencia en Perú o internacional para que haya alguna seguridad, porque si yo tengo la factura, soy dueño de… Correcto, sí, gracias. La seguridad, ¿qué identifica nuestro comprobante como único? ¿Qué es lo que permite a un cliente receptor ratificar la autenticidad de este comprobante electrónico? Para empezar, la seguridad por parte del emisor, ya hablando tanto en un canal de comunicación, tanto emisor como receptor, la seguridad del emisor que le da al comprobante es posicionar la firma digital, un certificado digital perteneciente a él o perteneciente a su empresa proveedora en el documento electrónico. Eso del lado del emisor busca garantizar la seguridad del documento. Por parte del receptor, únicamente visualiza el archivo PDF o el formato que sea, en el cual sea su comprobante, pero ustedes siempre que se les entregue un comprobante electrónico, se les entrega adjunto a un archivo XML. Es un formato raro, no es un formato para el usuario, pero a través de la página de la SUNAT, ustedes pueden cargar ese archivo XML y la SUNAT les retorna un mensaje indicando la veracidad del documento electrónico. Es un proceso adicional que también explicamos a nuestros clientes que pueden comunicar a sus receptores para garantizar la autenticidad del documento. Sí, adelante por favor, una consulta. Ahí llega el micrófono. Gracias. Cuando usted dice que los botones que vemos en el frente, los celestes han sido aceptados y el rojo fue rechazado. Correcto. ¿Por qué son rechazadas? ¿Cuáles son las características que una boleta está mal hecha o una factura para que sea rechazada? Correcto. Los motivos de rechazo aproximadamente, según hemos mapeado por parte de SUNAT, hay hasta 60 y tantos posibles motivos de rechazo, depende del tipo de comprobante. Las más importantes. Las más características son, por ejemplo, quizás cuando consignamos información incorrecta en el comprobante electrónico. Por ejemplo, cuando emitimos una nota de crédito, tiene que hacer referencia a una factura o a una boleta. En este caso, cuando nosotros consignamos en el documento de referencia de una nota de crédito, un comprobante que no existe, en ese caso, SUNAT nos arroja un código de rechazo, indicando que el comprobante de referencia no es válido para el proceso de nota de crédito o nota de débito. Otras características que pueden arrojar al inicio de facturación electrónica, validaban incluso el RUC de receptor, que sea ávido. Posteriormente, quizás, estas validaciones son flexibles en medida de los inconvenientes que pueden ir presentando el proceso. Pero, de manera general, un rechazo identifica que la factura, obviamente, que no proceso y que no puede usarse para lo que es los fines contables, correspectivamente. Pero los motivos de rechazo, en realidad, son varios, distintos. Incluso, disculpa, para terminar el punto de rechazo, digamos, tenemos un certificado digital. Este certificado digital tiene una vigencia. Cuando el certificado digital pasa su vigencia, la factura también es rechazada. ¿Por qué? Porque, obviamente, esta vigencia del certificado fue de un periodo, digamos, de un año. Pasado ese año, el certificado no tiene vigencia a no ser que se renueve. En ese caso, si yo no renuevo un certificado, quiere decir que mi empresa ya no desea emitir a través de ese proveedor o ya no desea emitir con ese certificado. Y si este certificado está vencido y yo emito la factura, va a ser rechazada porque no hay la garantía de la firma por parte del emisor. Teníamos una consulta por ahí. Buenos días. ¿Qué tal? Con respecto exactamente a las notas de crédito, si bien es cierto yo he tenido facturación física, manual, y luego paso a la facturación electrónica, cuando ya esté yo obligado a ser facturador electrónico, ¿puedo emitir una nota de crédito de una factura anterior, o sea, una factura física? ¿Es válido? ¿O sea, va a ocasionar un rechazo? ¿No se identificará exactamente esa operación? Sí. El triángulo quizás de la respuesta anterior fue que a lo largo del proceso de facturación para con SUNAT, las reglas quizás se han ido adaptando. Cambiar no, pero si no adaptar. Al inicio, nosotros, SUNAT no validaba el tema de lo que es los comprobantes de referencia para tipos de comprobante físico. Quiere decir que como facturación electrónica estaba iniciando, esas validaciones no existían. Hoy en día, sí están validando. Exactamente valían en la factura física, existe un número que identifica como único la planilla impresa. Esa es la validación que ellos tienen. Ese número que tienen impresa, ellos ya los tienen registrados digitalmente. Quiere decir que cuando nosotros emitamos una nota de crédito de un comprobante físico, tiene que tener las características. Tenemos que especificar que es de un comprobante físico e incluir la numeración. SUNAT valida esa numeración y sí puede ser rechazada por ese motivo. Existe ese motivo… Sí, adelante. Una consulta por acá. Por acá a la derecha. Buenos días, Eduardo. Tú me estás hablando del proceso de digitalización que se está improvisando o se está implementando. la compra por lo menos de mercancía en zonas remotas que las facturas las hagan manuales, obviamente. Yo puedo digitalizarlas. Ahorita hay aplicaciones en teléfono que puedo escanear y digitalizar eso. ¿Qué me validaría a mí ese proceso que yo hiciera? ¿Cuáles serían las garantías en ese caso que sea un proceso válido? digitalizaría esa factura que me entregaron manual para yo entrar en la línea. Ya, quizás eso no sería viable. Nosotros no podemos coger una factura física e interpretarlas como electrónica y proceder a enviarla a la ZONAT. La ZONAT tiene que generarse desde un inicio… La factura tiene que generarse desde un inicio de manera electrónica para que pueda cumplir todo el proceso o el ciclo de facturación. Yo no podría emitir comprobantes físicos, entregarlo a mis clientes y después de eso subirlos a un gran sistema y que se haga el envío de la ZONAT. No es viable. Todo tiene que cubrir un proceso o un ciclo. Hablemos de estas zonas quizás un poquito más de detalle, un poco más a sistemas de estas zonas que quizás no tenemos acceso a Internet. Quizás a Internet existen zonas en las cuales hemos visitado que el acceso a Internet quizás es por horas y solamente es en un intervalo de la noche. Para esto existen lo que es mecanismos para poder hacer esto. O sea, podemos generar a lo largo del día todos los comprobantes de manera electrónica a través de un sistema y existen procesos sistemáticos, automáticos, que hacen los envíos de los comprobantes en un intervalo de horas efectivamente, que ellos cuentan con Internet, que estas empresas de estos lugares cuentan con Internet para que todo el ciclo de facturación no se corte. Ahora, ¿qué tiempo, cuánto de plazo nosotros tenemos después de emitir un comprobante electrónico notificarlo a la SUNAT? Son siete días. SUNAT, quizás pensando en la imposibilidad que pueden tener ciertas personas para emitir de manera electrónica las facturas, los comprobantes, tenemos un lapso de siete días de emitido el comprobante para poder nosotros reportarlo a la SUNAT. Pasado ese tiempo, ya no es válido hacer este reporte. Digamos, SUNAT administra tanta información, la disponibilidad debe ser altísima, debería ser altísima, SUNAT implementa contingencias para evitar saturación, pero no estamos ajenos a eso. La situación que tenemos, quizás se esperó un total de información de poder recibirla, pero quizás estamos excediendo esas capacidades por lo que hoy en día existen las OCE, que son los operadores de servicio electrónico. No quisiera meterle mucho a este tema, pero solamente de manera para poder explicarles, para que tengan un conocimiento de esto, es una delega ciertas entidades, grandes empresas, que ellos puedan hacer la función que ellos realizan de recibir estos comprobantes electrónicos, cumpliendo las mismas características, pero obviamente delega a estas personas para quizás no sobrecargar tanto el trabajo. Estos son los cambios que hoy en día están avientas. Acá tenemos una consulta. Adelante, adelante, disculpe. Buenos días. Sí. Yo tengo dos preguntas. Sí. Nosotros somos una empresa que vendamos servicios y actualmente generamos facturas manuales. Mi pregunta es la primera, ¿hasta cuándo tengo yo que fecha máximo para poder convertirme a facturas electrónicas? Y mi segunda pregunta es, ¿la SUNAT es que me deriva el software o es que yo tengo que adquirir un software para poder emitir las facturas electrónicas? Correcto. Gracias. La primera pregunta era, ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros deberíamos implementar el servicio de facturación electrónica? ¿De manera opcional o de manera obligatoria? De manera obligatoria, SUNAT designa emisores electrónicos progresivamente partiendo de los grandes contribuyentes. Depende a la cantidad que estas personas facturan. No hablando del volumen físico, sino el monto por el cual factura. Progresivamente se está ampliando esto para que de manera general todos los contribuyentes facturen electrónicamente. ¿Cuándo es una etapa propicia? Cuando nos indica la SUNAT que tenemos que hacer esta implementación de factura electrónica, nosotros hemos recibido empresas hasta con un mes de anticipación corriendo y agilizando mucho y acortando mucho nuestros tiempos para hacer esta implementación de factura electrónica. Pero si la empresa emite comprobantes físicos de manera personal, yo recomendaría darle un margen incluso de tres meses porque es un gran cambio. Nos ha tocado hacer implementación de facturación electrónica de empresas que hoy en día llevan comprobantes físicos que entiendan cómo funciona un software de facturación y después que migren a facturación electrónica es un cambio significativo que depende o demanda mucho compromiso por parte de los usuarios. correcto, la serie de los correlativos de los comprobantes inician desde que yo cuento con el software, no quiere decir que la trazabilidad o la información que tenía anteriormente vaya a ser despreciada, para nada, tiene que ser almacenada y guardada. ¿Cuál era? Correcto, sí, hacemos un cierre en ese caso de la planilla de factura que tengamos, hacemos un cierre y comenzamos a emitir electrónicamente. La segunda pregunta era, la una vez que me delega a mí el proveedor en el cual yo voy a asumir el software o yo tengo la elección a asumir con qué empresa trabajar. Correcto, ¿de qué manera nosotros podemos facturar? Dos medios, un medio gratuito que la SUNAT nos provee, un segundo medio que es a través de los proveedores de servicios electrónicos, así como nuestra empresa está inscrita en un registro de SUNAT porque hemos cumplido ciertas reglas que nos ha puesto SUNAT, existen muchas otras empresas las cuales somos competencia que nos encargamos de distribuir el servicio de factura electrónica. ¿Cómo lo hacemos de manera gratuita? SUNAT provee un software de facturación que se denomina el facturador. Con este software nosotros podemos generar nuestros comprobantes para poder emitir a la SUNAT este servicio de facturación, pero tiene sus limitaciones como todo sistema, no estoy hablando que sea malo, sino que quizás muchas veces las empresas necesitan algo personalizado. Por ejemplo, hablando de la situación demográfica, no tenemos cierta llegada en cuanto a los servicios de internet, el facturador te demanda estar conectado 100% a internet. Queremos quizás reportear, trabajar reportes como hoy en día con cualquier sistema de facturación podríamos trabajarlo, tiene sus limitaciones. No estaría mal que si es que una empresa hoy en día emite comprobantes de manera manual, quiera probar tomar un sistema de facturación, puede comenzar con el facturador, ingresen a la página de SUNAT y puedan descargar este programa de facturas y pueden ir trabajándolo. Sí requiere un conocimiento técnico para poder hacer las configuraciones, pero, bueno, podríamos tratarlo. Lo segundo es acompañar con alguna empresa. De manera particular, la empresa Perú Secure trabajamos más que implementando un servicio de facturación hacia los clientes, acompañándolos en el proceso de facturación. Desde que iniciamos el trabajo hasta que seguimos el vínculo, el contrato laboral. ¿Por qué? Porque en la experiencia que tengo de implementar servicios de facturación electrónica sobre distintos tipos de empresa, el cliente mucho requiere acompañamiento porque lleva con mucho nerviosismo estos primeros pasos debido al propio desconocimiento que es normal, todos pasamos por ese proceso, pero al inicio, digamos, en los dos primeros meses, siempre, siempre, ocurren muchos inconvenientes, inconvenientes que debido a la experiencia y obviamente a la colaboración y al apoyo que pueden tener, estos inconvenientes van zanjándose y viene a ser un proceso de facturación en realidad muy simple, llegan a facturar de una manera muy simple y se hacen muy expertos en cuanto al uso de las herramientas. ¿Había una consulta? Sí, señor, estoy bastante preocupada referente a aquellas facturas que tienen observaciones de parte de SUNAT. Ahora, usted en principio ha dicho que este es un servicio gratuito, ustedes intermediarios, pero hasta qué punto, dependiendo también de la cantidad de facturas y también de la complejidad de las facturas que pueden tener observaciones. estas facturas con observaciones, prácticamente ustedes le dan un costo adicional, punto uno, punto dos, en la data que ustedes tienen ahí, digamos, para levantamiento de observaciones, ustedes toman esa data referencial para futuras nuevas facturaciones que pueden tener el mismo problema pero ustedes ya lo solucionan con la data que han ingresado anteriormente o ustedes tienen que, digamos, considerar caso por caso nuevamente, o sea que sería algo repetitivo. Y tercer punto, cuál sería el costo a todo esto, porque yo veo que está todo muy bonito en un principio pero en realidad no es así porque ustedes tienen que tener un profit de todas maneras, entonces yo quisiera saber cuánto esto me costaría al final porque si yo lo hago directamente con la SUNAT no tengo ningún pago, que lo he hecho yo en forma manual pero ya en forma electrónica ya conlleva ciertas restricciones que yo quisiera saber digamos qué cosas que su empresa tiene en mente en lo referente sobre todo a las facturas con observaciones. Correcto. Vamos a identificar dos escenarios referente a la primera pregunta. Las facturas con observaciones son facturas las cuales envío a SUNAT son aprobadas por SUNAT pero me responden las facturas indicando oye, tu factura está bien pero el tipo de documento de referencia que has consignado debería ser tal pero la factura no tiene un error crítico por lo cual está aprobada con observaciones. Las facturas rechazadas son facturas que SUNAT me indica estas facturas es no válida por determinados errores. Entre una u otra factura en cuanto a costos hablando no genera no conlleva un costo adicional. Los costos de facturación en la electrónica lo rige de manera general un costo de implementación que es el costo del licenciamiento del software es depende de cómo lo trate la empresa en este caso en nuestra empresa es un solo pago o sea que sería entre ustedes directamente y SUNAT correcto el costo del servicio de facturación electrónica de los software es un pago inicial y el costo por transmisión es por documento electrónico no es un costo no tengo ¿a cuánto asciende eso? porque eso lo tengo que tener en cuenta porque son más costos si entiendo las cifras la podemos trabajar no sé si tenemos la opción para tener una mesa posterior y poder mostrar nuestro plan económico que tenemos en cuanto a eso interesante sería por favor importante de todas maneras lo podemos trabajar en cuanto ya sea enviar la información por correo electrónico o a través de la información o a través de los links que yo voy a dejar finalizando mi correo pueden contactarse con nuestra área de ventas y les explicará los costos obviamente que es un costo que tenemos que ya hablando de costos quita los costos operativos que nosotros hoy en día tenemos de factura manual y son reemplazados por un costo de facturación electrónica hay algunas empresas que si cobran por comprobantes cerrados o sea por ejemplo a ver las tramas que yo envío a Sunat son tramas XML son tramas que no son de cara al usuario sino las empresas proveedoras las crean cuando nosotros cometemos errores propios de facturación tal y como nosotros lo hacemos si tenemos errores estas empresas le dicen tú te has confundido en tal motivo y la trama de tu XML por eso ha salido así y por tal motivo tu factura está errada para corregirte esta trama del XML hay un costo de tanto para poder hacer la modificación nosotros a diferencia no en realidad nosotros consideramos el proceso de facturación electrónica tenemos que acompañar al cliente como le dije a un inicio y que no debería generar esto un cobro adicional me preguntó también acerca de cómo es los tratamientos de las observaciones de los errores si es una mejora continua sí en realidad la SUNAT te da un tope para cometer errores no quiere decir que todas las facturas que emitamos van a salir rechazada rechazada y yo sigo emitiendo facturas no las facturas nos da un tope perdón la SUNAT nos da un tope para nosotros cometer una cantidad de errores que varía entre el 5 al 10% del total que nosotros hacemos los envíos nosotros evitamos reducir al máximo esta cantidad de errores en ese proyecto de mejora continua que tenemos ahora señor perdón disculpe me interrumpa por ejemplo nosotros estamos en exportaciones y ahí las facturas tenemos que hacerlas de forma rapidísima y muchas veces podríamos tener errores también digamos por la información que nos dan del exterior del importador entonces ahí tenemos que ir donde ustedes y hacer las ratificaciones del caso así ni de ustedes ni SUNAT hayan detectado ningún error la pregunta concreta es si yo les informo que ha habido un error en cuánto tiempo viene la subsanación como para que me permita por ejemplo que en un mínimo lapso de tiempo pueda yo enviar la factura correcta para hacer ya todos mis trámites porque todo eso incluye mucho dinero y tiempo ¿no? referente al tratamiento de errores quizás para terminar un poquito el tema anterior del tratamiento de errores este proyecto de mejora continua quiere decir que si un día hoy en día hubo un error por una causal el siguiente error la siguiente vez no vuelve a ocurrir porque ya se trató una vez y de manera progresiva va avanzando hablando puntualmente de exportación facturas de exportación tienen características peculiares no es una una factura común que nosotros emitamos sino que hay que consignar más información referente a exportación que si efectivamente esta información al inicio genera inconvenientes para los usuarios porque las facturas eventualmente son rechazadas pero es por eso que hablaba de un proceso de madurez de que pasado el mes o pasaron los dos meses estos errores paulatinamente van reduciendo a tal punto que el proceso de facturación llega a ser un proceso fluido sin cortes y en cuanto a los tiempos de respuesta ahorita para continuar la presentación vamos a presentar un PPT en el que indique que el tiempo de respuesta de nosotros es inmediato nosotros tenemos soporte 24 por 7 quiere decir que si usted emite la factura ya sea por la noche ya sea por la mañana inmediatamente atendemos el inconveniente no, no, no de manera general claro de manera general tratamos todos los errores de la misma manera creo que teníamos otra consulta sí Jorge soy parte también del equipo de Perú Secure y sobre la pregunta de la señora en cuanto a costos SUNAT tiene alternativas gratuitas como ha dicho Jorge una es el facturador que no cuesta nada es un software hay una que es inclusive más simple que es la del portal mismo se puede entrar al portal de SUNAT por la web y ahí mismo digitar la información de las facturas eso no cuesta nada solamente se usa según la SUNAT establecido hasta para compañías que tengan hasta 100 facturas mensuales encima de eso el facturador un poquito más puede servir a partir de ya cantidades mayores a 200 300 mensuales conviene usar un servicio como los proveedores de servicios electrónicos los PSS como la compañía nuestra Perú Secure eso hay un costo de implementación que puede estar en el orden de 150 dólares 200 dólares o más dependiendo del tamaño de la compañía mensualmente puede haber costos del orden de 20 dólares mensuales o más dependiendo de la cantidad de facturas que se emiten para conversar un poquito más en detalles posteriormente como indicó Jorge continuando con la exposición vamos a hablar de las características de este portal de IDOX de este conjunto de herramientas que nosotros contamos para poder emitir las facturas electrónicas en cuanto al portal recuerden que les comenté que había un portal para que puedan visualizar estos comprobantes ya del lado del emisor tenemos usuarios ilimitados una generación automática de clave de inicio consulta por uno o por varios usuarios ustedes como empresas que emitan facturación electrónica el portal que tengan van a tener estas características quiere decir que a través del portal van a poder administrar los usuarios que hayan a los cuales hayan facturado consulta de log de correos de eventos si efectivamente toda comunicación o todo envío o toda generación de comprobante genera una trazabilidad un log tanto sea la comunicación con SUNAT la comunicación con nosotros que vendríamos a ser sus proveedores la comunicación con los clientes y ustedes como empresa emisora tienen que poder guardar la trazabilidad de esto y esto es lo que le da el portal damos respaldo y actualizaciones la copia de seguro de documentos electrónicos por 5 años y actualizaciones gratuitas frente a los nuevos errores que vaya ocurriendo SUNAT mientras vaya implementando aún más las reglas del negocio nosotros vamos a ir a la par con esas reglas y el cliente no se va a ver afectado con un costo adicional ni nada por el estilo es una tarifa que se define en un inicio y que va a poder continuar la única variación que podría tener es en cuanto al volumen de facturas que se puedan generar en cuanto a los componentes transmisión y visualización de emisiones como les mostré anteriormente el visor de las emisiones realizadas esto es lo característico que si normalmente no lo veo que es la mesa de ayuda un soporte de 24 por 7 ¿qué tanto nos conviene un soporte de 24 por 7? quiere decir que a cada rato vamos a estar llamando y pidiendo que quizás nos asesoren con esto en realidad no en realidad los primeros meses sí porque es un proceso nuevo lleva a establecerse de una manera general un nivel de madurez de esto y ya prácticamente quizás ni se van a comunicar con nosotros pasados los dos meses tres meses ya la facturación corre por cuenta propia seguridad nosotros trabajamos con los servicios de Amazon Web para poder garantizar la seguridad y los mecanismos de las copias de seguridad a ver otras ventajas adicionales mesa de ayuda como les dije más que un servicio de implementación es un servicio de acompañamiento que nosotros realizamos un costo de integración reducido sí bastante competente referente al mercado hay muchas empresas que brindan servicios de facturación electrónica podríamos cotizar o ver los costos de estos y no tiene costos de renovación algunas software de manera general se pagan por licencias anuales mensuales no tiene costos de renovación solamente es un pago inicial que es el acuerdo y después es una tarifa mensual que es por volumen de comprobantes esta es parte de características del portal ¿cómo se lleva un proyecto de facturación electrónica? pasa por una parte de análisis tenemos que revisar la situación actual de la empresa no sé cuántos de acá ya tengan un sistema de facturación a nivel software ese es el primer gran paso después de la facturación manual después de eso viene la facturación electrónica un tiempo de implementación en el cual en este tiempo se adecua el sistema para que puedan trabajarlo ustedes ya sea adecuar quiero decir a que se integre el sistema al software que ustedes ya tienen hoy en día para que el cambio no sea tan brusco o se implemente un nuevo sistema de facturación y esto va de la mano con capacitaciones certificación esta etapa se inaugura nada que es la inscripción de su empresa para que pueda emitir de manera digital los documentos electrónica esto es una inscripción en la SUNAT un pase a producción que vendrían a ser propiamente los dos o tres primeros días en los cuales estaríamos acompañándolos y viendo todo el proceso de facturación electrónica y atendiendo inmediatamente los errores en los primeros días y en los días consecuentes y un tiempo de estabilización los dos meses o tres meses que dure esto en los cuales ustedes ya puedan manejar la factura como siempre lo hacían como siempre lo hacían sin presentar mayores inconvenientes estas son la lista de clientes que tenemos de manera general tenemos al colegio Perona Británico tenemos al grupo Agunza tenemos a Imarsa Imupesa y Muesa propiamente son equipos o grupos que se encargan de lo que es exportaciones tenemos lo que es Niken Cerper una empresa de certificaciones y por otro lado tenemos muchos clientes con los cuales hemos venido trabajando de manera general implementar facturación en electrónica depende al rubro de la empresa muchas veces cuando venimos a trabajar nuevas empresas con nuevos negocios vamos encontrando diversas cosas soy ingeniero de sistemas estudié matemática pero siento que me he especializado algo en contabilidad debido a quizás tanta información que hemos logrado recabar a lo largo de este proceso de implementación un consejo es cómo minimizaríamos o cómo simplificaríamos los procesos cómo podríamos reducir los gastos y los costos desanimándonos a poder implementar un servicio de facturación electrónica ¿por qué? porque de esta manera partiendo de este núcleo y sistematizando estos procesos vamos a llegar a tener un sistema o un negocio general más eficiente y eso es lo que buscamos no solamente a nivel facturación sino en todas las áreas y los ámbitos de nuestra empresa ¿tendrán alguna consulta adicional quizás para cerrar esto? sí díganme por favor la incorporación al sistema en la parte opcional o sea la SUNAT obviamente emite los límites de ventas y va incorporando poco a poco pero si yo decidiera incorporarme a este sistema opcionalmente ¿es posible? sí es correcto SUNAT promueve a los contribuyentes incorporarse al sistema de facturación electrónica de estas empresas que están acá estoy seguro que Niken es una empresa que es incorporada de manera opcional no se le ha obligado ellos tienen un flujo de facturación un volumen amplio pero factura muy poquito por cada comprobante por lo cual no son emisorios obligados pero sí han implementado el servicio de facturación electrónica porque reduce costos costos logísticos según el volumen el flujo de ellos esta es una empresa internacional y muchas veces tenían que todo el proceso de facturación viajar allá para ser auditado y regresaba acá para recién hacer este proceso y esto le generaba mucho costo a los que son operativos en este caso facturación electrónica les ayuda a reducir estos costos y simplificar sus procesos ¿tendremos alguna otra consulta? finalizando vamos a estar afuera entregando unas tarjetitas en cuanto a costos también podemos resolver las preguntas ¿qué costo que conlleva una implementación de facturación electrónica? si hay una consulta más de tres sí, adelante buenos días una consulta uno de los requisitos que figura en el portal de SUNAT para que mi empresa pueda facturar electrónicamente menciona que debe tener un certificado digital correcto Perú Secure brinde este certificado digital o de repente lo trabaja con otro proveedor nuestra empresa parte de emitir también certificados digitales nosotros no solamente el negocio que manejamos es facturación electrónica también tenemos un negocio de firma digital pero para terminar la consulta SUNAT una de las condiciones era que cuente con un certificado digital hoy en día no hoy en día la empresa proveedora que elijan puedes hacer tus envíos de facturas con el certificado de esta empresa quiere decir que no tienes que adquirir este certificado sino con tu empresa proveedora para nosotros no tiene ningún costo adicional el costo es el mismo que si tú tuvieras tu certificado ¿cuál es la diferencia de usar el certificado o usar el nuestro? es depende del cliente en realidad no hay una característica o un rasgo porque ni siquiera es visible no es que la factura cuando le llegue al cliente este certificado usado es del cliente tal no eso no es visible porque eso está en el archivo XML que solamente sirve para hacer la validación de su dato nuestra empresa se encarga de muchos servicios de autenticidad digital trabajamos con proyectos con software de firma digital ¿qué es la firma digital? a ver si nos ganamos un poquito de tiempo firma digital me permite dar la autenticidad de un documento a nivel electrónico ¿para qué me sirve? ¿o para qué el Estado piensa implementarlo? para lo que es historias clínicas los doctores cuando firman las historias clínicas pasan de un hospital a otro a veces hay posibles clases de inteligencia con las firmas digital que es un proyecto ya más adelante que se va a implementar no va a centralizarse las historias clínicas y van a ser firmadas digitalmente ya sea en cualquier hospital o clínica que se atienda y va a poder guardar un histórico y la autenticidad de esta persona que le dio este valor nosotros actualmente estamos trabajando con la presidencia del Consejo de Ministros exactamente con la Secretaría del Gobierno Digital en un proyecto de firma digital que es para un servicio de trámite documentario hoy en día por ejemplo los municipios hoy en día por ejemplo muchas entidades del Estado como toda empresa trabaja documentación que tiene de carácter un carácter que tiene que tener una seguridad adicional en este caso la firma digital me permite dar la autenticidad de eso en caso tenga más consultas no hay problema vamos a dejar nuestros números nuestras tarjetas y no hay ningún inconveniente sírvanse a llamarnos o a mandarnos un correo y nosotros vamos a resolver sus consultas en cuanto a las inquietudes que puedan tener los que sí les diría que aprovechemos en averiguar un poquito más de esto porque quizás es un negocio de un futuro o sea firma digital recién está llegando al Perú poder especializarnos en esto es algo que más adelante nos puede beneficiar bastante a todos nosotros eso sería todo conmigo muchas gracias